Hola señor, cuantos besos siguen que ven Apenas me desperté, la venida te recolí Que ya todo me lo encontré Mi mano, mi mano de todo Escapamos juntos, de eso quede Vamos pa' la playa, pa' curar el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Coja en la camilla, te noto sin duda Tuve que crea, tuve que crea Por la tormento, la tormento La tormento, la tormento La tormento, la tormento Cura en la angu avec Vec Boot Cura en la abierta, eh? Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!